La voz que acaban de escuchar se había perdido en el tiempo, como el viejo oficio de vocear diarios con un megáfono, pero quedó guardada en este archivo de Para Conocernos. El hombre se llama Domingo Alderete y durante las primeras décadas del siglo XX, voceó diarios como El Imparcial, El Orden y El Litoral. En Santa Fe le decían La Voz de Acero. ¿Cuál de todos usted voceaba? Hacía propaganda y el que me pagaban. Claro, el que le pagaba más y no hay seguro. A malos ejemplares venía sin cargo. También recuerda que en la década del 30 tuvo otro oficio que ahora parece insólito. hizo de Maniquí Vivant en calle San Martín. Repetable señor, en este momento llevo un traje a medida, tela importada, borrado en seda, por sólo 37 pesos con 50 centavos. ¿Saben dónde, señor? Sastrería Imperio, calle San Martín, al lado del Rick Hotel. ¿Qué obligación tenía? ¿Cada cuánto tenía que decirlo a eso? Y cada rato porque iba caminando y me iba recibiendo y hablando con el público que se encontraba presente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!